No te vives la caricia y el calor del corazón Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor Su ley es el amor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya En tu recuerdo el Señor Oremos O Dios Padre Todopoderoso Mira como da a estos esposos Teobaldo y Benjamina Con los buenos Con las buenas obras de su larga vida matemunial Bendice su funda vida El mismo como que confiaste las premisas de su amor Con un alma de Dios en el lamento Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive en el año vivo Él habría escrito Santo es Dios Por los siglos de los siglos Amén Tome más tiempo Escuchemos las lecturas Pues que están decididos a vivir más claramente Su matrimonio Luchando por buscar a todas las dificultades Que se vayan a presentar Unas manos Relevan su compromiso Unas manos Con las buenas obras de su larga vida matemunial Muchas gracias a Dios Por haberme dado a ti Y en la vida Y en la vida Como esposo Te pido el perdón Sin la nueva educación No hay por el sentido De la mente De tu amor Te prometo una vez más Serte fiel Tecno Próspero En la persona En la salud En la actividad Y amar Que se respetan Todos los días De mi vida Muy bien También Yo Te digo Gracias a Dios Por haber llegado A ti En el barco Como esposo Te pido el perdón Sin alguna ocasión No hay correspondido debidamente A tu amor De que comer Una vez más Tengo Siete fiel En el barco En la salud En la actividad En la actividad De amarte Y el resultado Todos los días De mi vida Muy bien Vamos a bendecir Niños El Señor Bendiga Estos anillos Que van a A entregarse Uno a otro Como signo De amor Y de vida Bendito Señor Estos anillos De estos hijos Tuyos Santificado En tu amor Y que estos anillos Siembolo de fidelidad Les recuerde Siempre el cariño Que se tiene Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Con las paladitas Con las paladitas Entrega al niño De nuevo al entier Y tú me repites ¿Ya? Ya Recibe esta niebla Como signo De amor Y de mi fidelidad En el nombre del Padre De acá Entonces Que va De la noche Que va Que va Es que va Y es que va Estar bailando Se va A perder Te va Aver Aver También Buenas Cu нас Y vas a decir que cuando recibe este anillo como signo de mi amor de mi amor de mi fidelidad en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén 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 Muy bien Muy bien Bueno, están pidiendo beso, beso beso, beso beso, beso beso Muy bien Ahí está Muy bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado con su pelito de tiro! ¡Me están despeinando su pelito de tiro! ¡Gracias! ¡Me están despeinando su pelito de tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Que toque mucho su hijo! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! Marco 민anyamas Y las palmas, y las palmas No lo vayas a despeinar su cabellito del tío Teobando, por favor ¡Esas palmas fuertes! ¡Esas palmas fuertes! Tío, una vueltita para que la vean ¡Esas palmas fuertes! ¡Esas palmas fuertes! ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! A ver, a la pista de baile los hijos acompañen al medidor. Van a bailar su primer baile. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya, Mario! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y esas palmas, acompañamos todos con las palmas por favor Vamos a acompañar las palmas Recuerda, tío, hace 50 años, palmas hasta la caja ¡Vamos, tío! ¡Cancito macho! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar de parejitas Invitamos para cambiar de parejitas por favor ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a acompañar a la novia Freddy Romero Alístate Freddy Romero Al estilo Huanca Al estilo Huanca quiero verte Freddy A ver por favor los familiares Acompañar a la parejita Y así estamos acompañando A ver el yerno mayor A ver alístense por favor Para que acompañen a la parejita Jesús Antonio Jesús Antonio Jesús Casoto Jesús Antonio Jesús Casoto Alístense Jesús Casoto Y así estamos festejando las bodas de oro del tío Teobendo, del tío Benjamina. Un fuerte aplauso por favor, acompañemos. ¡Bolas de oro, caralmas! Vamos a acercar a la familia, seguimos a la familia, acercando, intercambio a la pareja. Invitamos por favor, acérquense. Ahí está siendo grabado, ahí está tomando fotos, grabado, eso sale mañana, en Magali creo. Ahí viene toda la familia, acérquense, acérquense con confianza por favor. Si te cambiamos de la pareja. ¡Gracias! 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 porque eso viene para un muerto para los hijos, para los nietos para los nietos vamos tío Rodríguez Muy bien, caramba Bueno, vamos a continuar las palabras de su hijo Adelante Bueno, buenas noches con todos familia, tíos, primas, sobrinos y toda la familia tanto por mil de azotis, por mil de años y agradezco porque mi padre cumplió 50 años acá de Guadalajara de Oro gracias a Dios, como dice gracias a Dios que tengo mis padres que están vivos, que están pasando estos 50 años y agradezco bastante a Dios porque es bonito llegar a esa edad 50 años de casada, porque pocos llegamos, y gracias también a Dios porque que sigan muchos años más de vida eso es todo lo que pido y gracias a Dios gracias esa palmas gracias vamos a, ya llegó la madrina vamos a salir un ratito para que hay unas palabras adelante Miriam adelante buenas noches con todos agradecerles por la presencia y el agrado que lo tienen a 100 papitos y muchas gracias espero que la pasen muy bien y que Dios lo bendiga a todos esa palmas que bonito los padrinos son los nietos que bonito que bonito la realidad completa vamos a continuar vamos a continuar con las palabras de Nelly Luz Luz adelante Luz con tus palabras nuevamente agradecer a Dios familiares amistades tíos muchísimas gracias por asistir a esta reunión de mis padres que cumple 50 años de casados bueno desearles lo mejor a mis padres y gracias no tengo palabras gracias bueno vamos a continuar Nelly adelante con tus palabras bueno buenas noches con todos primeramente agradecer a Dios un día más de vida que nos da bueno a mis más bien decir gracias familias vecinos primos por haber venido acá acompañarnos por los 50 años de boda de mi papá de mi mamá y bueno como como no y nunca hemos visto a mi papá casarse y ahora ya estamos ya somos padres y acá estamos con mis papás viendo cómo se casan porque aquellos años no estábamos todavía ahí pero lo doy gracias a Dios por tenerlo un un año más de vida que están acá mis padres ¿no? bueno qué más le puedo decir este como hija como hija este no sé he sido buena hija o mala hija pero bueno mi corazón está con ellos gracias familia miles gracias gracias con todos clarisito continuamos con Rosalinda adelante Rosalinda ante todo muy buenas noches con todos bueno yo soy todo me conoce soy la hija última de Don Teobaldo y Benjamina bueno me siento muy contenta de verdad agradecer mucho a Dios la vida que me está dando mi papá porque muchas cosas pasamos con mi papá hoy en día los veo 50 años de casados y me siento muy feliz estar disfrutando cada momento con él son lágrimas que quizás de repente todo papá mamá me da el ejemplo de seguir adelante gracias a ellos estamos levantándonos y he querido compartir estos momentos gratos con mi papá con todos ustedes y de verdad me siento feliz porque hubo muchos obstáculos pero se ha realizado este esta boda hacia mi papá nunca he visto un casamiento pero hoy en día le vi en la iglesia agarrados de mi mamá como dice mi mamá nunca se casó así me siento feliz y el ejemplo que nos da muchísimas gracias familia ante todo de verdad muchísimas gracias les voy a agradecer las palabras muy emotivas verdad es cierto nosotros como hijos los hijos a veces no ven los papás que se hayan casado religiosos y tampoco es divino y ver a estas alturas es emocionante para todos el tío me dice pues su luna y miel lo va a hacer en Pampas ¿no tío? claro pues para recordar los viejos tiempos en Pampas hasta de Caja ahí estamos luna y miel en Pampas hasta de Caja hay muchos arriba hotel hotel 5 estrellas vamos a continuar con las palabras pues de la esposa pues 50 años tío que envidia sana tío ojalá que llegue igual si me falta de 35 me falta falta poquito unas palabritas de primero a las damas pero ya usted primero pues como usted agarre unas cuarenta no ya perfecto el tío nomás el tío el tío pues es el jefe ¿no? el jefe de la familia ¿no? ahí está ah te ha puesto una canción eso te va a ser yo tío adelante tío con las palabritas buenas noches con todos vecinos primos mis sobrinos acá lo veo ¿no? primeramente gracias señor por darme una pregunta son de los 20 años que tenemos tengo en mi lado pero es bastante todos los que están acá los que están acá y mi tía mi tía Teodora mi primo en Cataría todas las familias que están ahí todas las familias que están acá gracias los que están en la esquina gracias todas las familias son muy ríos 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 familia Silva siempre presente de la cruz gracias el único que agradecer a ustedes que en mi lado no no el primo en Zacarías no lo veo ¡ah! ¡es mío! ¡es mío! ¡es mío! ¡es mío! ¡es mío! un aplauso para los esposos tío vamos a pasar listas yo sé que nadie va a faltar el barrio toditos están desde el ingreso al fondo están todos solamente una recomendación tío que ya están casados ya no pocos hijos no más no tengan muchos hijos uno nomás listo, el brindis ya terminó, ¿no? brindis ahí está el brindis pásenlo, por favor a ver, que todos tengan su copita, por favor para hacer el brindis brindis de honor un brindis de deseo ¿me avisan, por favor, si todos ya están con su copita? ya está, ¿no? ¿todo completo? alguien, falta por ahí por favor, acá falta, creo por favor, ahí falta ahí falta los jovencitos es pinito ¿qué es pasando? ah, pero todavía faltan las palabras de hermano, puerta de barrio así que vamos a vamos un poquito listo ya estamos listos bueno, vamos ya 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 listo, ya ya vamos a brindar, pues levantemos nuestra copa brindemos por la eterna felicidad del tío Teobaldo la tía Benjamina que todo sea felicidad hasta acá 100 años más ¡salud! parece guajachoro, tío parece de vamos, pasé ese traguito listo todavía faltan algunas palabras tomen asiento tía por favor, tomen asiento vamos a invitar al al hermano pues Francisco con las palabras que son adelante buenas noches a todos los invitados a los familiares en primer lugar saludar este gracias a nuestro padre todopoderoso y para mí gracias hermano gracias padre todopoderoso por tenernos a mi hermano mi cuñada hasta este momento es un orgullo llegar una pareja hasta esta edad yo creo que cualquiera no llega a esta edad gracias a Dios es un emoción como dijo alguien emocionante ver llegar hasta esta edad odas de oro 50 años ¿no? gracias para sus es un orgullo para sus hijos para mis sobrinos que tiene su papá hasta este momento y a la vez agradecer y a sus nietos también y agradecer cada uno de los invitados mis tías que vienen de Huaycán mis familiares primos tíos vecinos de Carapum a toda la familia la fiesta recién empieza y a bailar todos los novios se van estos momentos directamente se van directo a Huatacaipata a de luna de miel todo pagado y de vuelta y se van y creo que allá no hay vuelo burro tenía que ir claro hay que recorzar los viejos tiempos cuando o si no a pie pues hermano te vas a pie hasta Huatacañuñunga hasta Huatacañuñunga usted se va de luna de miel en este momento ya se va de luna de miel hasta Huatacañuñunga para no cansarles gracias a todos los invitados mis primos primas tías tíos a toda la familia y la fiesta recién empieza gracias un fuerte aplauso por favor así es la fiesta recién empieza la orquesta ya está por llegar son 20 integrantes de la orquesta ah su macho gracias no sé qué más viene claro el tío Zacarías pues se está teniendo un orquestón de teniendo los parabrisas tíos Zacarías por favor adelante buenos días con todos todas las visitas una visita por el boda de oro de mi hermano Tío Juelo el bote y mi compañera Benjamina ahora le agradezco bastante y todo como dice su hija su hija como ni le dejo que claramente dejo haciendo un honor no llegue a un matrimonio nunca en la vida he vivido un matrimonio de oro es la verdad es un poco difícil para llegar a esa edad y casarse otra vuelta es bonito yo he vivido como se casa a la edad es bueno eso y para todos para todos los labios y todo es una persona ya tiene una edad la tercera edad no llegó a los a los boda de oro y le agradezco bastante le felicito hermano hermano tío baldo ha dado un ejemplo para todos nosotros familia Cahuana y para nosotros gracias muchísimas gracias y tanto acá mi sobrino su abejado viene de tan lejos y agradezco bastante a toda su familia acá y también el único yo conozco bastante a Dionisio lo demás me van a disculpar yo quisiera ahorita quiero pedir a su abejado que me tengo una palabra para su padrino gracias muchísimas gracias a ver Dionisio adelante por favor le invitamos unas palabritas de lo que usted gracias gracias por la invitación bueno en primer lugar voy a dar a nuestro bendito y en segundo lugar a todos los visitantes que estamos presentes y me siento un satisfecho acá por mi padrino Tío Baldo Soto y mi madrina Benjamín Ames él llegó a su boda de oro y yo me siento muy alegre vengo de visita de Pampas por mi padrino eso es el día todas mis palabras gracias un aplauso fuerte para Dionisio que era antes de Pampas de acá que se ha venido hasta acá con toda la familia que bien caramba bienvenido así es hace un momento hemos estado pues en la iglesia es importante en nuestra vida la parte espiritual ¿verdad tío? me alegra nos alegra a todos y le felicitamos siempre tenemos que andar con el soporte espiritual que es nuestro Dios que está arriba agradecer siempre a él por darnos estas oportunidades ¿no? en estos en estos casos un homenaje un festejo de lo que es los 50 años bodas de oro siguen viniendo los más invitados adelante hay espacio me parece por acá todavía hay sillas hay sillas invito a alguien que desea dar unas palabras familiares o amigos les invito por favor alguien me gustaría por favor este un amigo de años creo que hemos llegado a este barrio el día de hoy nos acompaña con mucho cariño y respeto Luchito te pediría por favor queremos escuchar eres parte de la familia de Chambala y caramba es un es una alegría es un gusto acompáñanos por favor unas palabritas por favor para los respostos adelante Luchito gracias buenas noches claro de sorpresa me ha preparado mi discurso no sé como un presidente que comenta burladas este felicitaba acá a los amantes pareja de esposa que va cuando venja felicidades agradece de a uno a mi familia en mi estación de relación y felicitados a todos sus hijas a los familiares que les hemos organizado esta bonita fiesta ojalá que sean muchos años más de vida tanto matrimonial como de vida cronológica y bueno sin nada más que decir nos conocemos ya tantos años y prácticamente como dices somos como familia ¿no? mis mejores deseos de que se cumpla todos los sueños que hay en la última que cumplir muchas gracias un fuerte aplauso para Luchito Cajapa gracias Luchito parte de la familia sí todavía falta un familiar importante también la tía Teresa ¿dónde está la tía Teresa? la tía Teresa está por ahí nos acompaña tía Teresa un ratito por favor ¿nos puede acompañar un ratito? la tía Teresa ¿está por ahí? ahí lo están teniendo la tía Teresa unas palabritas para para tu hermano ahí viene la tía Teresa un aplauso para la tía Teresa tienes un chara tienes un chara hay unos palabritos de maravilla unas palabritas son más gracias 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 por todos familiares todos mis familiares acá están muchísimas gracias gracias papá acá está presente todos familias de nosotros familias todas familias sobrinos sobrinos nietos ahí están en tu presencia muchísimas gracias ahora primeramente gracias señor hasta mi padre como mi padre yo mero a mi hermano mayor él es mi padre siempre yo besito a mi padre único mi padre él nos ha quedado como padre pero si yo siempre a mi papá papá enfermo también yo siempre estoy llegando papá gracias hasta tú ahora tú cumpliste verdad tu palabra que 50 años casado Dios hasta aquí recoge papá ahora un año vida más padre cuídate un año vida más papá siempre con Dios siempre pidiendo señor papito único nuestro camino es nuestro padre el único a nosotros tiene que amar buscar aunque ustedes en tu corazón también tiene que tener al señor señor da vida vida abundancia señor da felicidad por eso papá yo te digo siempre hablo papá aquí gracias papá hasta el momento papá está acá padre como mi padre gracias gracias papá un aplauso emocionado la fecha muy importante es comprensible él es el hermano mayor y nuestras costumbres siempre pues al hermano mayor o a la hermana mayor es como nuestro padre o nuestra madre ¿no? y mantenemos esas costumbres bueno la familia ¿dónde está la familia Soto? la familia Soto la familia Ames la familia Ames caramba la familia Caguana la familia de Pampas que ha venido Pampas de acá Pampas la familia Silva también ¿dónde está la familia Silva? ¡ah! caramba la familia Oroya también caramba que ven toda la familia estamos reunidos acá para festejar las bodas de oro de nuestros dos tíos verdad que es una felicidad tremenda bueno ahora vamos a acercarnos pues para saludarlos les sale todo para bienes al tío y a la tía así que invitamos que se acerque para que puedan saludar les dan saludos para bienes a la familia Caguana saludando la familia Ames siempre presente Caguana Ames siempre presente como siempre ahí está la familia Soto desde Huaycán también se ha venido la familia Silva también la familia Ames siempre presente siempre como siempre ajá ya tres pero no 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 Gracias. Los que han traído regalitos, por favor, va a haber un espacio especial, ya llega la orquesta, la orquesta ya llega con la orquesta. Por favor, los que han traído regalitos, tenemos la orquesta. La orquesta viene desde Pampa hasta Ayacaja, con su chungo, con qué más tío, con el chungo, con el chungo, con el chungo, con el chungo, con el chungo. Bien, vamos, alguien. Orquesta Show Internacional, los hermanos Romero. Ahí está Francisco Soto y sus hijas, sus yernos, bailando, bailando, al compadre lo que es la Show Internacional, los hermanos Romero. Ahora sí. A bailar, a bailar, a bailar. Y a bailar, a bailar, a bailar. Y a bailar, a bailar. El Día de Hoy Cuentacita Montecita Francisco Soto Y el Orquesta Show Internacional Hermano Romero Aún así A ver los novios a bailar, a bailar Los novios a bailar, a bailar A ver dónde están los sobrinos Dónde están las nietas A hacer bailar A probar los novios Y Benjamina Álvarez Así, así, así La familia Silva Presente En la obra de Ode La familia Soto Lames Vamos, Benny Romero A ver ¿Dónde está? ¡Majorra Dolfina Álvarez! ¿Está bailando o no está bailando? ¡Así, así, así, así! ¡Vamos, Javier Soto! ¡Majorra Dolfina Álvarez! ¡Dos cervezas más! ¡Majorra Dolfina! ¡Qué pasó! ¡Soto! ¡Feliz y contento! ¡Por sus bodas de oro! ¡Cincuenta años de casados! ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quieren romper el piso. Gracias. A ver. ¿Están tomando o no están tomando? A seguir brindando. A seguir tomando la rica cerveza pincel callao. ay 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 ay. Hoy todos felices y contentos en sus bodas de oro de Teobaldo Soto y mamá Benjamín Ahames. Así, así. ¡Vamos, Leandro Caguano! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! A ver, ya viene la palpa para los padrinos, a ver los padrinos, a sentarse al centro porque viene la palpa. ¡Eso! ¡Qué rico se baila, qué rico se goza! ¡Vamos, Bailar, a bailar! ¡Al compás del Orcasta Show Internacional, los hermanos Romero. ¡Vamos, David y Romero! Bailando, bailando Así, así, así Bailando y gozando Ahí está Keogáulo Soto Llevando su respectivo cumplimiento ¡Vamos, Nelly! Así, así, así ¡Nelly Madueño! Bailando y gozando El día de hoy El cumplimiento para hacia los padrinos Bailando, bailando Teobando Soto Castro Así, así, así Ahí está Javier con su cajita La rica manzana Las piñas hawaianas ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora sí A seguir bailando A seguir gozando En las bolas de oro De Teobaldo Soto Y mamá Benjamino Ames Felices y contentos El día de hoy Soy solterita Me han mandado solas Con la barriga en la mina ¡Vamos, orquesta! ¡Vamos, timbalero! ¡Vamos, vamos! ¡Marca, marca! ¡Gracias! 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 A ver todos los familiares que han traído regalos Aprovechamos de una vez Todos, todos los amigos, familiares Vecinos que han traído sus regalos De una vez entregar sus regalos a los recién casados Ahí está su hermana del recién casadito De Teobaldo Soto, Teresa Soto Ahora sí El que ha traído su presente Todos, todos, aquí también han dejado un regalo No saben quién es este regalo Ahora sí Eso sí Hoy se encuentran felices y contentos Teobaldo Soto, Castro y Mamá, Benjamín Amez ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Feltecita, vueltecita, vueltecita! Ahí están toda la familia presente La familia Ames La familia Soto La familia Silva Vamos con la palpa, vamos, vamos La familia Moza de Santa Clara Gracias, primita, gracias A ver, ¿quién me va a traer este regalo que no ha venido a recoger para hacerle presente a los casarios? Seguimos bailando, seguimos gozando Ahí está Francisco Soto Bailando y gozando Para hacer presente el día de hoy Tito Vila Ahí está mi compadre Tito Vila con su cajita de cerveza Para los casarios el día de hoy Felices y contentos De celebrar sus 50 años de bodas de oro Gràcies Super Bailando, bailando, bailando Ahora sí Vamos, vamos, vamos First Su presente hace llenar a los novios el día de hoy La familia Alangia El día de hoy presentes Acaba de llegar Alejandro Romero Matos Y su señora esposa Teófila Canto ¡Hueldecita, hueldecita, hueldecita! ¡Hueldecita, hueldecita, hueldecita! ¡Hueldecita, hueldecita, hueldecita, hueldecita! ¡Hueldecita, hueldecita, hueldecita, hueldecita! Un saludo con mucho cariño Para Carmen y Norma Caguana La palpa de la cerveciada De un pequeño comercial ¡Hueeldecita, hueldecita, hueldecita, hueldecita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!